Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Marta y os doy la bienvenida de nuevo a La Cocina Lista. Hoy voy a cocinar pasta con salsa de espinacas, un plato muy sabroso y saludable que tendréis listo en solo 15 minutos. Y si queréis saber cómo se hace, no os vayáis porque comenzamos ya. Para empezar, ponemos agua a calentar y añadimos sal una vez que arranque a hervir. Agregamos 210 gramos de pasta y la dejamos que se cocine. Mientras tanto, preparamos la salsa. En un bol ponemos 100 gramos de espinacas frescas, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 250 ml de leche de soja sin azúcar, 4 cucharadas de levadura de cerveza, media cucharadita de sal fina y un poco de pimienta negra. Batimos durante unos minutos y ya tenemos lista nuestra salsa. Por otro lado, echamos sal en agua hirviendo y añadimos 125 gramos de guisantes. Y mientras se cocinan, ponemos la salsa en una sartén. La dejamos a fuego medio-bajo durante 5 minutos y a continuación añadimos la pasta. Mezclamos muy bien y añadimos los guisantes escurridos. Volvemos a mezclar y servimos inmediatamente poniendo la pasta en un plato hondo. Y por último, decoramos con tomates cherries cortados por la mitad y ¡voilá! ¡Listo en 15 minutos! Este plato me encanta y me parece una forma muy original de comer las espinacas. Y además vais a conseguir que vuestras hijas e hijos también las coman por fin. Y bueno, como siempre, dadle a me gusta, suscribiros y compartid esta receta ahora mismo. Y ya me despido por hoy. Os mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!